¡Rápido! ¿Quieres conseguir un pase de batalla de la temporada 7 gratis ahora? Pues esto te va a gustar. Ahora mismo estoy en directo en mi canal de Facebook sorteando 10 fases de batalla. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Para participar solo tienes que entrar en el directo y seguirme ya que allí daré los ganadores. Y si ya tienes el pase comprado no te preocupes porque si ganas te vas a llevar pavos para una skin de la tienda. Entra ahora en el directo y participa en este sorteo. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Fortnite. En el día de hoy os estaré enseñando cómo conseguir las nuevas recompensas de la temporada 7. La primera de todas si esta se ha activado hace muy poquito sería este pack que estáis viendo de fondo. Que ahora más adelante os enseñaré cómo conseguir. Pero para aquellos que sean nuevos y sea quizás la primera vez que juegan a Fortnite. Han activado también un paraguas el cual podemos desbloquear totalmente gratis. Y para ello tan solo tenéis que ganar una partida en la temporada 7. El paraguas personalmente creo que es de los mejores que han metido últimamente en el juego. O en las temporadas que hemos tenido al menos. Para mí sería de mis favoritos. La verdad que se ve bastante bonito. Fijaros por aquí qué tal queda. O sea es espectacular. De verdad que es una auténtica pasada. De hecho no lo vamos a equipar. Vamos a entrar al modo de por ejemplo campo de batalla. Y de esta manera estaréis viendo qué tan bonito se ve. Además de esto también vamos a ver cómo se desbloquea este pack que nos trae una skin. Y que la skin pues no está nada mal. Es gratis. Y de hecho este pack se habría activado hace creo que menos de una hora. Así que vamos a verlo. Y os enseño cómo lo desbloqueo yo en el juego. Ponerme en los comentarios qué os parece la temporada. De momento la verdad que se ve bastante bien. Van a llegar más cambios por cierto al mapa. Que es algo que también muchos me habéis estado preguntando. Zoco ¿Tan solo son estos cambios los que vamos a tener en el mapa? No. Seguramente de hecho en los próximos días se van a activar. Y tendremos algún nuevo cambio. Y posiblemente igual está cerquita del antiguo pisos picados. Pero bueno eso ya lo estaremos viendo en un vídeo que os traeré próximamente al canal. En primer lugar ya os digo os quiero enseñar por aquí cómo queda este a la delta. Que parece incluso que nos está como abduciendo. Al igual que este que tenemos aquí. Sería como una especie de réplica pero en pequeñito. O sea esto que tenemos aquí arriba. Pues se va a estar moviendo posiblemente también. Al igual que nuestro a la delta por el mapa. Y estará creando modificaciones en diferentes zonas. Las cuales pues como ya habéis visto. Sí que tenemos algún que otro cambio pequeñito. Pero los cambios grandes van a estar llegando en los próximos días. Y también con las próximas actualizaciones. Así que contadme. ¿Qué os parece de momento la temporada 7? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Yo creo que sin duda ha sido un gran inicio. Y ahora si os cuento cómo conseguir el pack. Este que estáis viendo abajo a la derecha. Tan solo tendréis que cerrar Fortnite. Importante. Antes de canjearlo. Para que así os lo muestre ya en vuestra taquilla. Tendréis que ir a Playstation Store. Y desde aquí vais al buscador. Ponéis Fortnite. Y de esa manera os estará apareciendo. Recomendación. Si vosotros no tenéis una Playstation 4. Una Playstation 5. Intentar ir a la casa de un amigo. Que tenga el Playstation Plus. De esa manera podréis iniciar sesión con vuestra cuenta. Y quizás de esa manera os lo dará. Realmente no estoy seguro si funcionará. Pero si alguno lo ha intentado. Por favor ponedlo en los comentarios. Para ayudar al resto. Y que así también puedan conseguirlo. Fijaros que aquí ya lo tenemos. Abajo a la derecha aparece. Le damos a gratis. Y de esta manera nos va a estar entregando este pack. Le damos a pedir y pagar. Fijaros que pone 0.00. O sea no nos van a cobrar nada. Literalmente este pack. Sería totalmente gratis. Y ahora si una vez que hagáis eso. Le dais a ver en juego. Aquí. Si. Aquí nos podemos meter en jugar. Y directamente ya estaríamos entrando de vuelta a Fortnite. Importante. Es un pack exclusivo. Por lo tanto solamente aquellos que accedan desde una Playstation. Lo van a poder conseguir. Recordáis ese pack que salió hace como unas 3 semanitas más o menos. Que solamente lo podíamos conseguir si teníamos un ordenador. Pues en este caso es exactamente igual. Si tenemos Playstation 4 o Playstation 5. Podremos acceder a este pack exclusivo. Que la verdad que Playstation está entregando bastantes. Lo cual se agradece. Ya que sin duda no está nada mal. Nos dan una skin gratis. A veces mochilas, picos y demás. Y como estáis viendo. Arriba a la izquierda. Objetos comprados. Canjeados. Ya tan solo tenemos que darle a entrar. Y en principio. Si no pasa. Ahí está. Digo si no pasa nada extraño. Que no debería de ser el caso. Pues nos entregan el traje. Que se llama arreglador. Para cuando todo tiene que ser perfecto. Parte del conjunto. Fuerzas avanzadas. Esto sin duda. Ya os digo. Está muy épico. Nos llevamos una skin totalmente gratis en el día de hoy. Al igual que la mochila. ¡Ostras! Los números están a lanza. Reactivo. El contador muestra las eliminaciones. Parte del conjunto. Fuerzas avanzadas. Oye. Que bonito ¿no? Que bonito esto. Porque realmente. Mola muchísimo. Que tengamos. Digamos encima. Una mochila gratis. Con esto que sería reactivo. Que nos va a ir contando. Las eliminaciones. Y que por cierto. Pues en el día de hoy. Voy a estar utilizando. Y probando en directo. Ya sabéis que tenéis el enlace. En primera línea. Entrar. Porque voy a estar utilizando. Esta mochila. Para ver exactamente. Pues como funciona. El tema de la skill. Y sobre todo. Algo interesante. Estos picos. Creo que hace tiempo. También los entregaban. En playstation. Imagino que los tendré. Voy a mirar aquí. En la taquilla. Porque no sé. Si tú. Si te los equipas. Igual te los va a sacar. De la mochila. O sea. Eso estaría muy bien ¿eh? Eso estaría bastante. Bastante top. No sé exactamente. Mira. Son estos de aquí. Sí. Vale. Pues voy a hacer una cosa. Me lo voy a equipar. Vamos a entrar un momentito. Ahí a una. Al campo de batalla. Por ejemplo. Y de esa manera. Lo vamos a poder estar utilizando. Muchísimo mejor. Oye. La mochila se ve muy bonita ¿eh? O sea. Mira que bien le queda. Skin que nos acaban de dar. La ponemos con favorita también. Y vamos a probar. Si funciona. O no funciona esto. Pues tengo buenas noticias. Os va a gustar bastante. No creo que nos cuente. Por cierto. Con los bots. Vamos a ver si podemos matar. Alguno que otro. Y vemos si suma las eliminaciones. Pero. Nuestra pregunta. Era el pico. Así que. Ahora os lo voy a enseñar. Primero vamos a hacer. Por aquí rápidamente. Esta kill. No. No nos suma esto. Por supuesto. Así que. Tendrá que ser en partidas públicas. Con los enemigos. Hubiera molado también. Que te contase. Pues digamos. Los bots que matas. O si matas. Digamos. Algunos de estos animales. Que te aparecen por el mapa. Molaría muchísimo. Pues que te fuese. Ya os digo. Sumando. Pues cada eliminación. Que vayas haciendo en el juego. Fijaros el tema del pico. Porque esto. De verdad que no sé. Por qué me ha venido a la cabeza. Pero recordaba que. Este pico lo habían agregado hace tiempo. Y no sabía nada. De hecho. Creo que no se había publicado en la noticia como tal. Pero fijaros por aquí. Que cuando te equipas estos picos. Automáticamente. Los sacas de la mochila. O sea. Está increíble. O sea. Me encanta este pack. Y como os digo. Pues nos llevamos en el día de hoy. Totalmente gratis. Con la llegada de esta nueva temporada. Pues sin duda. Mola bastante. Pues que. Esto lo haya hecho. PlayStation. Pues GG por ellos. Así que. Ya tenemos. El nuevo pack. De celebración. Con los picos. Que estos. Los entregaban hace más de un mes. Creo recordar. Y encima. Pues también. Mochila. Y skin. Que nos llevamos. Para utilizar. En esta nueva temporada. Que ya os digo. Hoy. Vamos a ver si podemos conseguir. Nuestra primera victoria con ella. Que espero que sí. Y podamos celebrar. La llegada. De esta skin. Y ya sí. Para finalizar el vídeo. Os muestro la nueva tienda. Ya que ha aparecido. Esta nueva skin. De vacancy. Digamos que sería. Yo estoy seguro. De que es Jonesy. Disfrazado de vaca. Además. También podemos ver. Esta mochila. Que ya sabéis. Que aparecía. En el primer teaser. Si no recuerdo mal. Y tenemos. Pues. La imagen de Jonesy. Como que está desaparecido. Nos está. Dando ese aviso. Así que bueno. Está bastante bonita. Cuesta tan solo. Ya os digo. 1200 pavos. Y estará disponible. Imagino. Pues en la tienda de hoy. Y quizás. En la de mañana. También. Pero no estoy 100% seguro. Así que. Si os gusta. Y la queréis. Intentar comprarla. Lo antes posible. Antes de que desaparezca. De la tienda de Fortnite. Por último. Tenemos. Este pedazo de pico. De vaca. Que aplaca. Cuesta 500 pavos. Y pues. También está. Sin duda. Espectacular. Yo en este caso. Estaré comprando. La skin. Para que así. Podéis verla. En el directo de Facebook. Y sin duda. Pues. Espero también conseguir. Otra victoria. Con ella. En el día de hoy. No olvidéis. Por cierto. Que si hacéis cualquier compra. En la tienda. Utilicéis mi código de creador. Que sería. It-Zoco. De esta manera. Estaréis apoyando el canal. Y me ayudaréis a seguir trayendo. Todos estos vídeos. Así que. Ya sabéis. Apoyarme. En la tienda de Fortnite. Un saludo muy grande para todos. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.